Y también he trabajado para Televisa en la producción de Ortiz de Pinedo, he hecho algunas cosillas ahí, cápsulas, por ejemplo, para Canal 3, he hecho algunas cosas de conducción para Sky One, para el Teletón, entonces realmente sí he hecho cosas en televisión, sin embargo mi información sí es...